Hoy en Cocina Fresca vamos a preparar rollitos de pesto. Los ingredientes son albahaca, aceite de oliva, almendras sin cáscara, queso parmesano rallado, dientes de ajo y sal. Comencemos por hacer el pesto. En la licuadora agrega las hojas de albahaca, dientes de ajo, queso parmesano y almendras. Licúa. Vierte en forma de hilo el aceite de oliva. Continúa moliendo hasta obtener una mezcla pastosa. Para finalizar, sazona con sal. Para el rollo, los ingredientes son queso crema a temperatura ambiente, jamón de pavo, tortillas de harina integral. Comienza colocando la tortilla extendida. Unta queso crema en el centro y posteriormente una cucharada de pesto. Distribuye de manera uniforme. Coloca las rebanadas de jamón y enrolla. Corta rollos de aproximadamente 2,5 centímetros. Y clava un palillo para mantener su forma. ¡Buen provecho! En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Suscríbete. Y compra en Walmart.com.mx